Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En este mercado de fichajes y salvo los equipos de los petrodólares, la mayoría de los equipos Barça, Madrid, etcétera, van a tener que utilizar trueques para cerrar sus fichajes. En la prensa británica está dando por hecho un trueque entre el Manchester City y el Barcelona. Joao Cancelo y Bernardo Silva por Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. A mí sinceramente el trueque entre Sergi Roberto y Joao Cancelo lo veo genial, todo lo contrario que el trueque entre Dembélé y Bernardo Silva, por una sencilla razón. Dembélé ya sabemos que no quiere renovar, está mareando al Barcelona para irse gratis la próxima temporada a otro club. Ousmane Dembélé va a tener mercado en este verano, estoy seguro que se va a salir con Francia en la Eurocopa y para mí sería un error utilizarlo como trueque con Bernardo Silva, porque en este mercado Dembélé lo podemos vender por una cifra que rondaría los 70 millones de euros sin ningún problema. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Charles Laporta quiere hacer algo grande en este mercado veraniego. Laporta no se va a quedar solamente con los fichajes de Agüero y Erick García. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente turinesa muy importante afirma que Charles Laporta ya tiene prácticamente preparado el trueque del siglo con Antoine Griezmann y un crack mundial de la Juventus. Griezmann está dispuesto a jugar en la Vecchia Señora, ve con buenos ojos jugar en la Juve y el crack que quiere Laporta al principio por Antoine Griezmann es el central holandés Maty Delit. Pero ahora viene la gran bomba. La misma fuente va a más y asegura que si por algún motivo o otro se complica el fichaje de Delit, Laporta estaría dispuesto a pedir a Cristiano Ronaldo por Antoine Griezmann. El astro portugués no está a gusto en la Juve y estaría dispuesto a jugar con Lionel Messi las próximas dos temporadas. Me parece algo histórico, algo brutal y además sería un golpe letal para Real Madrid ver a Cristiano Ronaldo jugar junto con Messi en el Camp Nou la próxima temporada. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas para la próxima temporada y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.